A ver, ¿quién es el hijo de mi papá y de mi mamá que no es mi hermano? ¡Tú! ¿Pero que te escas unas mujeres? Pues yo les iba a contar otra adivinanza. Pero en vítale lo mensos que son, mejor no pierdo mi tiempo. Para que te lo sepas que yo soy más inteligente que tú. ¿Y tú? ¡Ándale! ¿Y yo soy más inteligente que el chavo? ¡No me digas! ¡Pues no me preguntes! A saber, Silvina, ¿quién es más inteligente, Kiko o yo? ¿Más inteligente o menos bruto? Es lo mismo, ¿no? No. Porque más inteligente sería... No, bueno, vamos a ir suponiendo que hiciéramos una competencia entre Kiko y yo para ver quién es más inteligente. ¿Cuál sería el resultado? Empate a cero. Es que ustedes no anotan ni en tiempos extras. Eso sí. Ustedes son casi tan brutos como Ñoño. Oye, ¿tú qué traes aquí, Kiko? Te traigo algo así. ¡Eres el más tonto! ¡Ah, que traigo algo así! ¡Mira, que traigo algo así! ¡Ah! ¡Silencio! ¡La chilenciera es tan tonta como su papá! ¿Qué dijiste? Se me chispó a tío. Se me chispó a tío. ¿Y luego por qué te pega uno? Es que no me tienen paciencia. ¿Qué? ¡Ah, dale! Oye, Chilindrina. ¿En dónde están los huevos que puse en la mesa? ¿Pusiste huevos? Sí. Ni que fuera gallina. Yo me lo imagino. ¿Te parezco qué? Guajodota. Chiquidota. Paja de vieja. ¿Qué es que me quema? Chiquidota. 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 Pues me doy. Pues es que no es ni uno. Ni eso. ¡Ay, mamá! ¡Qué bien! Sígale, sígale. Bueno. Caray. ¡Qué muy bueno. ¡Vámonos! ¡Vámonos, tesoro! ¡No te juntes con esta chusma! Sí, mami. ¡Chusma! 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 A ver, ponte conmigo. ¡Ay, sí, ponte conmigo! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Usted no se mete en esto. No, no, no. Espérate que le dé otro pellizcote. ¿Cómo que le dé eso? ¿Cómo? ¡Ay, quítame lo que este es asunto muy mío. Yo lo arreglo, ¿me entiendes? Déjame defenderse, papá. No, señorita, no. De ninguna forma. Usted no se mete en esto. Yo puedo, yo puedo. Te empiezo las cosas. Sí, ¿verdad? Es que abusan de ti nomás porque te ven flaco y desnutrido. Pero tiene el último pellizco que se va a acordar toda su vida. Ten cuidado. Nada más no me vayas a pellizcar. ¡Me toquí, nada más! ¡Tá, tá, tá, tá! Esa es la clase de educación que usted le da a su hija. No, no, no. Chilindina, métete para adentro. Ni modo que para afuera. Chilindina, a la casa. Pero es que yo no le voy a... A la casa. 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 Déjeme decirle una cosa. ¡Cállese la boca! ¿En mí no me grite? ¡Sí, la grito! Digo, ¿usted sabe lo que yo hago cuando alguien me grita? ¡Qué cosa! Me voy para mi casa. ¿Kiko? ¿Qué? ¿Kiko, madre, querido permiso? ¿Está tu madre en casa? ¿De parte de quién? Olvídalo. Profesor jirafales. Doña Florinda. ¡Qué milagro que viene por acá! Vine a traerle este humilde obsequio. ¡Ay! ¡Ah, no! Este es de Kiko. ¿Es para mí? Sí, toma. ¿No gusta pasar a tomar una tacita de café? ¿Qué? No, 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 no. Esto es así. Ay, gracias. ¿No gusta pasar a tomar? Sí, gusto. ¡Ah! ¡Kiko, Kiko! ¿Qué fue lo que te dieron, eh? A ver, déjame ver. Ay, 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 ay. ¿De qué es de chocolate? No es paleta. Pues claro que no son paletas. Son... ¿Qué son? Pacitas de ping pong. Oye, Kiko, ¿te sabes jugar al ping pong? Pues claro que sí sé. Pero faltan las pelotas. A ver, déjame ver. Aquí son las pelotas. Pero falta la mesa. A ver, déjame ver. Kiko, la mesa de ping pong tiene muchos metros de largo. Por eso digo que me falta la mesa. Oye, a lo mejor te vas a dar las pelotas. A lo mejor tú. Y si le preguntamos a su profesor, ¿qué te hablas de esto? Salí, vaya. ¡Ah, no entiendes, no entiendes! ¡Ah, mira! Aquí está la canastilla. Pero está vacía. ¿En qué se lo notaste? Chilindrina. Yo tenía media docena de huevos en esta canastilla. ¿En dónde están? ¡Ay, pero eso fue desde ayer, papá! Ayer los tení. Sí. ¿En dónde están? ¡Ay, los huevitos! Sí. Chilindrina, no me digas que tú solita te comiste seis huevos. ¡Ay, no, papá! ¿Cómo crees? Me hubieran hecho daño. ¡Dons! No malos, abrí para ver si tenían pollito adentro. ¿De manera que rompiste seis huevos para ver si tenían pollito adentro? Sí. ¿Y tenían? Digo, digo, sí serás. ¡Pero sí serás! Bueno, pero... ¿Cómo eres mensa, chilindrina? ¿Qué no sabías que para que salieran los pollitos primero tenías que sembrar los huevos? No, no, chico. Poco, poco. Ahora que me voy a desayunar. Usted me había prometido que hoy me invitaba a desayunar. ¿Y qué? Cuando yo he roto una promesa. No me contestes. Mira, tú cállate, por favor. Ya bastante hiciste. Mira, haz una cosa, chavo. Vete a la tienda y le dices al señor que te dé seis huevos. ¿Te los traes? Eso, 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 eso. ¿Y ahora qué esperas? El dinero. ¡Ah, también eso! ¿Con qué compro los huevos? Pues yo qué sé. Yo no te voy a resolver todos tus problemas, chavo. Ay, por favor. Que te calles, por favor, que te calles. Mira, haz una cosa, chavo. Ve y dile al señor que te dé seis huevos. Yo mañana se los pago. Total. Señor de la tienda, ya no creen las igüenas. Oye, ¿qué es? Oye, ¿qué paga? Oye, ¿qué paga?